Me he sentido súper bien con todos mis compañeros y el cuerpo técnico de mucha experiencia que siempre me han apoyado para seguir mejorando cada día y haciendo las cosas de la mejor manera. ¿Qué comentabas te han dicho a tus compañeros sobre tu desempeño? He dado buenos partidos, que siga así, que siempre tengo que dar lo mejor en mí en la cancha. De todas formas, me ha dado muchos consejos, por ejemplo, este juego de lateral. ¿Cómo te sentiste jugando como lateral? Me sentí bien, cosas por mejorar, pero sentí que lo hice bien con muchas ganas de jugar en la posición que me toque. ¿Le presentó algo muy importante para ti el haber enfrentado a un jugador como Luis Antonio Valencia, que sabemos la trayectoria que tiene en Europa? Sí, es un jugador que es top, que me tocó enfrentarlo el día del domingo, pero siempre con la mejor disposición para ser mejor. ¿Qué tan importante ha sido el aporte de los canteranos en ese torneo? De los canteranos, pues venimos haciendo las cosas bien, como Santi, Jordan, todos los que están ahí. Venimos haciendo las cosas bien también para aportar al equipo. Con Santos, mis objetivos es mantenerme, seguir jugando. Si Dios quiere también ser campeones y con selección también que me sigan convocando, que seguir ahí también las convocatorias para cualquier torneo que se presente. ¿Y cómo viviste tu última convocatoria con selección? Con selección la viví muy bien, excelente, con dos partidos de experiencia también para ver el nivel que hay. ¿Cómo se vive el tema de la competencia interna? No, es una competencia sana, que cada uno trabaja al máximo para poder jugar. ¿Y cómo calificas tu desempeño en lo que va el torneo? Bien, con muchas cosas por mejorar también, pero siempre dando mi mejor nivel. ¿Y qué destacas de tu lucha en el próximo rival? Pues es un partido fuerte que tenemos que traernos los tres puntos para meternos entre los cuatro primeros. Para acabar, ¿qué te pareció el apoyo de la afición en su vuelta al estadio? La afición es una parte que te motiva, que siempre te dan esas ganas de luchar, de seguir peleando cada balón para poder sacar el triunfo aquí en casa. ¡Gracias!